¿Qué tal Sonia? Buen mediodía para vos, para todo el equipo de Ahora Litoral, de Canal 9 Litoral. Exactamente, estamos todavía con las sensaciones de haber sido parte de una exitosa nueva edición de la fiesta del pescado y el vino entrerriano acá en Gualeguaychú, ya como lo veníamos anunciando, fiesta provincial del pescado y el vino entrerriano. Fueron cuatro noches de la sexta edición y bueno, para hacer un balance, para hablar quizás, a ver si ya hay algún número de la cantidad de gente que participó o de la cantidad de turistas que traccionó la fiesta a la ciudad de Gualeguaychú. Estamos con el intendente de la ciudad, Martín Piaggio, que ha tenido la gentileza de venir hasta acá, habiendo dormido muy poco, pero bueno, gracias, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes, nosotros muy contentos. Hoy ya con los restos de lo que ha quedado de un festival que para nosotros está muy metido en el corazón por haberle dado comienzo hace seis años, con un desafío que era poder recuperar para la ciudad o plantear para la ciudad un festival, una fiesta popular de entrada libre y gratuita, que convocara sobre todo a toda la familia gualeguaychense y que fuera con el paso del tiempo generando una opción más de toda la oferta que tiene Gualeguaychú en materia turística, que pudiera universalizar el acceso a la cultura y al arte a toda la población de manera gratuita, que le diera un escenario de este calibre a todos los artistas locales y regionales. Toda esa combinación de desafíos, podemos decir en esta edición, que han sido ampliamente alcanzados, ampliamente cumplidos. Vivimos verdaderamente una edición que superó todas las expectativas. Con el cierre de ayer, con más de 100.000 personas aquí en el lugar, fueron rotando a lo largo de todos estos días. Se estima algo así como unos 200.000 visitantes que fueron rotando de la fiesta en sus diferentes propuestas cada día. Eso genera, sobre todo, primero este gran objetivo, que es toda una definición de cómo entender a la cultura de acceso libre para todo el mundo. Es un enorme sacrificio que hacemos todos en la ciudad para poder tenerlo. Y después hubo gran trabajo y desarrollo económico para la ciudad en materia hotelera, gastronómica, los emprendedores, todas las actividades intermedias que viven, cuando también el fenómeno comercial que dispara un evento como este se pone en su máxima expresión. Así que una alegría inmensa también. Y bueno, ratificando, reitero, una visión de cómo entender este fenómeno de la cultura, la cultura popular, y hacerlo que se transforme como en un circuito, o en un círculo virtuoso para todo el mundo. Hasta hace no mucho el espectáculo que mayor cantidad de turistas traccionaba a Guolehuaychú era, sin lugar a dudas, el Carnaval del País, que de hecho comenzó también este sábado. Ahora se suma la fiesta del pescado del vino. ¿Han podido hacer desde el Observatorio de Turismo? ¿Qué cantidad de gente se acerca motivada por esta fiesta a la ciudad? Bueno, sí, claramente nosotros teníamos un desafío. Históricamente en Guolehuaychú el gran atractivo era el Carnaval del País, porque es un evento multitudinario con más de mil artistas en escena, que hace mucho tiempo que está consolidado como oferta turística para todo el país. Pero teníamos algunos desafíos que se veían claramente. La actividad turística fuerte en Guolehuaychú no comenzaba hasta comenzado el Carnaval, ¿no es cierto? Muchas veces después del 10 de enero, la segunda semana de enero. Y bueno, la propuesta de que este festival quedara en ese segmento sin aprovechar, justo dio en la tecla, y ahora es un atractivo más, que nos permite prácticamente desde el lunes, después de las fiestas, todo, 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 hasta que comienza el Carnaval, poder tener ocupación plena, como nos pasó en esta sexta edición. Toda la ciudad ocupada con el turismo, con todo lo que eso genera. Por lo cual el verano empieza a tener ya más ofertas también para diversificarla y sobre todo para extenderla en el tiempo, que es una gran necesidad también en materia de desarrollo económico, de generación de empleo, de generación de inversión y estructura en la ciudad. Es un poco el desarrollo que queremos para Hualeguaychú y la región hacia el futuro. Hay una pregunta que ya muchos están haciendo, que es qué va a pasar con la fiesta del pescado y el vino, considerando que a esta altura del próximo año ya no estarás al frente de la Intendencia de Hualeguaychú. Bueno, hay algo que es bueno, ¿no? La fiesta que un poco ha partido como iniciativa de nuestro equipo de gobierno empezó a estar ya metida dentro de la gente, ¿no? Es un festival muy aceptado por absolutamente toda la población. Medimos, hicimos algunas encuestas durante esta edición para ver sobre todo en términos de calidad cómo impactan la gente, ¿no? Sobre todo pensando en el turista y en el vecino de Hualeguaychú. Y es prácticamente el 100% de todos los encuestados ratificando la necesidad de tenerlo, la intervención del Estado generando esto de manera gratuita para todo el mundo, la visión también desde lo económico, qué significa. Por lo cual es algo que ya empieza a ser mucho más del pueblo que de algún nombre propio. Eso es muy importante. Y después recuerden que ha sido establecida por ordenanza también, ¿no? Eso nos habla un poco más de política de Estado hacia el futuro y era algo que para nosotros significaba mucho. Ahora ya estamos pensando un poco en los desafíos. ¿Con la ordenanza esa qué es lo que establece? Se establece que la fiesta es una de las políticas públicas que debe sostenerse en el tiempo, más allá de que en sus considerandos incluso habla de sus propias características. Entonces creemos que ya tomó otra dimensión en Hualeguaychú y se transformó en una política de Estado y verdaderamente tenemos esa expectativa de que en el futuro pueda seguir e incluso pueda seguir reinventándose como ha hecho hasta ahora, que cada edición la fiesta va creciendo en algún aspecto. Ahora ya estamos pensando, les contaba, con todo nuestro equipo de gobierno que para la edición que viene haya una convocatoria mucho más amplia también a todo el universo de pescadores de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, a toda la actividad vitivinícola de la provincia que tanta fuerza tiene en su resurgir en los últimos años, por lo cual es muy factible que el año que viene le demos un sentido mucho más entrerriano de amplitud, también en su faceta comercial, que es lo que más genera laburo, genera empleo, genera desarrollo económico, que a nosotros también nos interesa mucho. Bien, bueno, no sé si hay alguna consulta desde Estudio Sonia, se la transmito al Intendente Piaggio, si no, ya estamos por finalizado el encuentro. Más que consulta al Intendente Piaggio, simplemente para que le quede claro a toda la gente que se interesa, que los está escuchando, que les da gana de ir. Digo, quien quiere ir a la fiesta del pescado y del vino, pudo también ir a los carnavales, las fechas, digamos, no hicieron que se le quite una fiesta gente a la otra, ¿no? No, 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 en absoluto, porque la fiesta del pescado y del vino comenzó el miércoles, continuó el jueves, viernes, el sábado no hubo fiesta del pescado y del vino entrerriano, sino que comenzó el carnaval del país, y hago así con la mano, porque acá es el lugar donde se hizo la fiesta, y así allá se encuentra el corsódromo de la ciudad de W. Bueno, es el escenario del carnaval del país, y el domingo nuevamente se le dio continuidad a la fiesta del pescado y del vino entrerriano, ya con el cierre de Abel Pintos, que fue la noche que mayor convocatoria tuvo, sin lugar a dudas. Perfecto, todo bien pensado, digamos, bien planificado como para que una fiesta no le robe gente a la otra. Claro, claro, para que haya una convivencia totalmente. Perfecto. Bueno, nada más de nuestra parte, y simplemente felicitaciones y que ojalá siga la fiesta. Bueno, muchísimas gracias Martín por tu tiempo, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo para todos. Adiós. Chao, Sabina, el intendente, muchísimas gracias. Hasta luego.